¿Comenzaron las inscripciones para los Juegos Evita? Sí, a partir del día 24 comenzaron las inscripciones para los Juegos Evita. Más o menos, ¿para cuántos santaluceños en este caso se está esperando y entre qué edades se pueden inscribir? Nosotros tenemos la convocatoria a partir de los 12 años, de 12 a 18, y luego los adultos mayores. También las personas con discapacidad también están contempladas para hacer las inscripciones. ¿En qué categorías se pueden inscribir? Son muchas las categorías, son 50 en total. Tenés karate, tenés kimboxi, tenés boxeo, tenés muchos, patinaje. Según las edades, lo mismo en las páginas de la municipalidad, están cargadas todas las fichas de inscripción, que son las fichas de Buena Fe, que le llaman para realizar las inscripciones. En las fichas de Buena Fe, ahí están por deporte todas las fichas cargadas. ¿Desde cuándo hasta cuándo tienen tiempo también para inscribirse por acá, por la Dirección de Cultura y Educación del municipio? Nosotros tenemos hasta el día 16 de agosto las inscripciones abiertas. Sí, lo que pedimos es que al correo de la oficina, que es santalucidadeporte, arroba gmail.com, ahí nos envíen la lista de Buena Fe y la imagen del documento de todos los participantes, competidores y entrenadores. Eso va al correo. Y también nos tienen que acercar acá por la oficina, en formato impreso, eso mismo que han enviado. ¿Esos son los únicos requisitos que se piden por el momento? Por el momento. También ya nos tienen que enviar la ficha médica, que todavía no es enviada, entonces cuando tengamos esa ficha médica, nosotros le vamos a responder a los correos para que nos traigan también la ficha médica. ¿La ficha médica tiene que o tendría que estar avalada por algún médico? Sí, 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 todo tiene que estar avalado por un médico, inclusive si se han realizado algún estudio para poder completar esa ficha médica, tienen que traer la copia de esos estudios. ¿Hasta el momento se ha presentado gente por acá, por la dirección? Sí, hemos tenido de lucha, de equinboxi, hemos tenido algunos equipos encriptos, también algunos adultos mayores que este año no participan en la instancia nacional, pero sí en la instancia provincial. También nos están haciendo consultas, más que nada para saber dónde tienen que presentar y todo eso. Aparte, recordemos dónde es que pueden la gente inscribirse y en qué horario. En la oficina de Educación y Cultura, de lunes a viernes de 7.30 a 13.30 y mandar la ficha de Buena Fe y el DNI por el mail de la dirección que es santaluciadeporte.gmail.com